¡Qué guapa! ¡Qué gusto encontrarte! Es que puedo tenerlos otra vez. Me voy a ir atrocinando y ahorita ya trabajando. Sí, ahorita ya trabajando. Mañana va a salir mi sencillo. También ya está afuera la gira de la Fernández. Por favor, vayan. Si tienen algún detalle de la gira, pueden encontrarlo en también redes sociales. Estoy como arroba cambia.fdc.oficial. Puedo tener mi primer lunario por fin también, para que por favor vayan. Ya la fecha es este 6 de marzo. El 25, por favor, vayan las vueltas que están a la venta. Y no se pierdan el video y el sencillo mañana de nuevo álbum, que también se llama como la gira, la Fernández. Oye, ¿no eres una...? Tanto te involucras en la parte creativa. O sea, de decidir todo lo que sucede en la clima. Claro, totalmente. Me involucro muchísimo. Y justo el show está quedando increíble. Tiene también pues tiene mucho de nuestras tradiciones mexicanas, nuestra cultura mexicana muy presente. Tenemos el ballet folclórico. Tenemos también una dinámica con el público, que es algo alguien del público. Va a haber también sorpresas, como invitados sorpresas, porque voy a hacer una colaboración sorpresa también. Entonces, no se me voy a perder. ¿Puedes ser que te orgulloso de reconocer un avión de vestido y ser de la nueva ola de cantantes de tu generación? Totalmente. Estoy súper orgullosa y pues toda la vida he estado muy orgullosa de ser mexicana, de representar la cultura mexicana, de representar a México y a mi familia. Y pues ahora sí qué voy a contar, mi historia, mi vida, pues de donde vengo y de... y pues a ver si puedo poner a México en alto así como lo han hecho mi papá y mi abuela. Oye, tú no eras una novata, perdón, en el ranchero. Sin embargo, ¿qué opinión te merece que? Pues Ángela Aguilar dice que es la única ahorita representante de ese género. Ah, bueno, este... pues cada quien tendrá su visión. Yo la verdad le mando un abrazo a Ángela. Este, la admiro también. Y pues, ¿qué les digo? Yo admiro muchísimo a mujeres también en el regional. Ayer justo vi a Ida Cuevas y a su hija Divinas y la admiro increíble. Se hace una de las exponentes también de ranchero de las mejores que tiene también México y le mando un beso por donde quiera que esté. ¿Considerarías que como mujeres más complicado posicionarte en la industria musical que en el regional mexicano? Pues creo que los tiempos han cambiado y creo que ahora pues no está tan difícil y tenemos ya nuevas generaciones que piensan muy diferente y ahora pues no importa mucho el género, ¿no? Ahora escuchen lo que quieran. Dentro de este legado que mencionas, apellidos tan importantes, ¿te merecen tu opinión cuando Peso Pluma, por ejemplo, dice que él vino a rescatar el regional mexicano cuando detrás han existido personas tan importantes tu abuelo o por... La verdad es que Peso Pluma yo lo admiro mucho por su carrera y cómo lo ha hecho es un gran artista y yo la verdad siento que hizo que mucha gente mundialmente volteara a ver a México que no habíamos tenido ese momento en mucho tiempo y ahora pues la verdad es que lo estamos aprovechando todo, ¿no? Pues estaría muy desagradecida por Peso Pluma, obviamente. Siempre que has hablado de la fortaleza, de lo que es ser mujer y lo que cuesta llegar a donde ustedes llegan, ¿qué tan juzgada crees que ha estado Ángela más bastante la gente que mencionaron con todo tu esposo? Pues, mira, no sé, pero pues es difícil cualquier carrera, ¿no? Y este... Pero pues ahora hay que demostrarnos como mujeres fuertes, ¿no? Más como ahorita en estos tiempos, más para las nuevas generaciones y ser un ejemplo y veo mucho a mi hija porque pienso mucho en ella porque pienso mucho que ella va a tener también gracias a Dios las canciones de Mariachi muy presentes y pues la cultura mexicana presente también como cómo es su tracitado y pues que cante mis canciones y espero que la acompañen durante todas sus etapas de mi vida, de su vida, perdón, así como en mi vida me acompañaron, me acompañaron en todas mis etapas las canciones de mi abuelo y mi papá. Ya está súper. Bueno, se hacen giras con artistas grandes y no te gustaría que hubiera una gira de sangre nueva, no sé, que estuviera Majo, Ángela, tú. Estaría increíble. No, pero este... Justo tenemos como mucho... Muchas cosas, cada quien está como en su rollo, pero estaría padrísimo. Yo ahorita estoy por mi gira que se llama La Fernández. Estoy muy ocupada en eso. Justo el sábado me voy a ir a Dallas a cantar porque ahí en Dallas nos vamos a ver claro que sí, un mes o... Finalmente, ¿cómo tomas conciencia de lo que es decir La Fernández sabiendo que tienes un linaje donde los hombres eran los que habían estado... Justo es que decidimos este nombre porque pues todo el mundo estaba acostumbrado a ver a los Fernández, a los hombres Fernández, ¿no? Y pues soy la primera... La Fernández, ¿no? La primera charra, la primera que canta mariachi, de vestida, de charra. Estoy pues rompiendo con un... con algo que pues generacionalmente ya tenían muy... muy acostumbrados, ¿no? Y ahora pues es lo diferente, ¿no? Es... soy yo quien viene a cantar por primera vez mariachi. Y tu papi es súper orgulloso, obviamente. Sí, ya lloramos, ya nos abrazamos, ya fue algo muy especial. Los amo, gracias. Gracias, mucho éxito. Gracias, Camila. Gracias. 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 Gracias por ver el video.